Ya sé si estás realizando un edit o algún remix, el conocer cómo cambiar una canción, acapella o instrumental de velocidad o BPM es de suma importancia, debido a que es un recurso que utilizaremos frecuentemente, y sin duda, es mejor conocerlo y tenerlo bajo la manga. ¿No sabes cómo hacerlo? Pues quédate, y el día de hoy aprenderás a cómo cambiar una canción de BPM de forma rápida y sencilla. BPM, lo cual traducido al español es golpes por minuto. Estos sirven para establecer la velocidad en la que una canción es reproducida, en términos generales. Veamos cómo cambiar la velocidad de una canción en FL Studio. Para ello quiero mostrarles un invitado especial. Sí, tengo acá el FL Studio 11. Se les hará un poco extraño. Lo traigo acá porque sé que algunos de ustedes hacen uso de esta versión, ya sea porque su computador no soporta una versión superior o cualquier otra razón. Cambiar el BPM en FL Studio 11 es un poco complejo. Recuerda haberlo explicado a detalle en el video de cómo hacer un Festival 12 Remix, pero aquí les resumo un poco. Lo primero es ajustar el BPM al valor deseado. Lanzar la canción al playlist. Alinear el primer kick del drop al compás, esto teniendo seleccionado ninguno, en el apartado del imán. Vamos al inicio del track. Cambiamos al modo beat en el apartado del imán nuevamente. Cortemos al ras del inicio del compás. Arrastremos al inicio. Damos clic izquierdo y seleccionamos Fit to Temple. Ya con esto tendremos la canción a la velocidad deseada. Ahora sí volvamos al FL Studio 12. Acá en el FL Studio 12 es muy sencillo. Lo primero es determinar en qué BPM está nuestra canción originalmente. Ya sea en tiendas como Beatport, algún tornamesas o con la propia opción Detect Tempo del FL Studio 12. La cual tiene un margen de error mínimo, así que pueden confiar en ella. Luego daremos doble clic y seleccionaremos el modo Stretch. Solo nos queda configurar el BPM al valor que deseamos. ¡Suscríbete al canal! Hey, antes de que cierres esta ventana te invito a unirte a nuestra comunidad. Dándole al botón de suscribirse acá abajo. Así estarás al tanto del nuevo contenido que se estará subiendo a este canal. Recuerda, clicando el botón de más info podrás conseguir muchos videos que pueden serte útiles. Estoy seguro. Y pues nada, sin pagar su internet nos vemos en un próximo video. Bye. Y pues nada, sin pagar su internet nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.